Este video me vena de orgullo de hacerlo y vamos a hablar desde un cubano jugando en la Premier League hasta un cubano que fue al espacio, hasta uno que casi llega a las nubes, pero no como tú te imaginas. Simplemente eso, los primeros cubanos en... El primer cubano a jugar en la Premier League se llama O'Neill Hernández. Aquí puedes verlo en acción, en sus primeros partidos con su equipo casi marca dos goles y O'Neill es un muchacho que se fue de Cuba con solo cinco años, vivió en Alemania un tiempo y después se mudó a Inglaterra donde hoy en día juega en la Premier League. Una de las ligas más prestigiosas del mundo, por supuesto si sabes un poquito de fútbol nada más te imaginarás que es un honor para cualquiera jugar en esa liga y juega en la primera división. Aquí lo puedes ver enfrentándose al Liverpool. O'Neill se ha puesto en contacto en varias ocasiones con el equipo cubano para intentar jugar con la selección nacional de Cuba, pero, y esta noticia no la confirmo, solo la vi en Telemundo y no estoy seguro de si sea real, pero dicen que le negaron esa petición, que le dijeron que los cubanos que se han ido a la isla ya no pueden jugar en la selección nacional. El segundo es alguien que es un héroe nacional para los cubanos, pero debería ser también para los latinos porque no es solo el primer cubano, sino también el primer latino en viajar al espacio. Su nombre es Arnaldo Tamayo Méndez y además de todo lo que mencioné, también es la primera persona de descendencia africana en viajar al espacio. En 1961 viajó a la Unión Soviética para empezar su entrenamiento como parte de la Fuerza Aérea y el 18 de septiembre de 1980, Arnaldo Tamayo, a bordo de la Soyuz 38, completó el primer viaje espacial hecho por un cubano. Lo que le valió no solo el título de héroe nacional entregado por Fidel Castro, sino también la Orden de Lenin, que era como el reconocimiento más prestigioso que otorgaba la desaparecida Unión Soviética. Y hablando de primeros lugares, por supuesto que tiene que estar en esta lista la reina. Por supuesto, Celia Cruz, la reina de la salsa, la primera cubana en ganar un premio grande. Celia Cruz. Govanó en la categoría del mejor álbum de salsa en 1989. No solo eso, sabemos que Celia revolucionó el mundo de la música. No, latina, ¿quién? ¿Quién? ¿Qué extranjero de habla inglesa, habla rusa o lo que sea? No sabe quién es Celia Cruz. Nos vamos hacia el campo de la ciencia o de la medicina y estamos hablando ahora mismo de Carlos J. Finlay, la persona que descubrió que la fiebre amarilla era transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Por supuesto, este descubrimiento fue un paso gigantesco, crucial para descubrir la cura, para la fiebre amarilla, que en algún momento fue una palabra que asoló Cuba entera. No solo Cuba, gran parte del mundo. Y para terminar, nos vamos con mi preferido, que fue la razón por la que hice este video. Este era uno de mis sueños cuando era adolescente, ser el primer cubano en escalar el Monte Everest. Estamos hablando de una hazaña que lleva muchísimo entrenamiento, porque es un accidente geográfico que desafía a la anatomía humana, el frío, las condiciones de escalar. Sabemos que incluso a cierta altura hay cadáveres que no se pueden recuperar porque los helicópteros y los equipos de rescate no pueden llegar arriba. Pues este cubano de 33 años llegó a la cima del Monte Everest. Hay que tener en cuenta que Andy contrajo COVID-19, lo cual lo pospuso de cumplir sus sueños, pero después de recuperarse de la enfermedad, el cubano se preparó y el salpinista logró algo que muy pocas personas en el mundo han logrado, escalar una de las montañas más altas del mundo y más peligrosas. Esto lo logró el 17 de mayo a las 10 y 45 de la mañana. En su muro de Facebook puedes encontrar las fotos que publicó junto con los escaladores que lo acompañaron en la aventura y a más de 5.000 metros de altura, digo estas palabras, le dedico este logro a mi abuela, a Cuba y a todos los cubanos. He estado cuando prentené, he encontrado un montón de información graciosa, interesante de los cubanos y a Cuba y me encantaría que tú me digas qué más sabes, porque hay cosas tú sabes que no se cuentan, que son leyendas, que son cuentos y quiero saber, quiero hablar de eso en mis videos. Así que por favor, si conoces más cubanos que han sido los primeros en algo o que han tenido grandes logros que quizás pasan hoy en día ese percibido, por favor, déjame en los comentarios. Por hoy no tengo más nada que decirte y nos vemos en la próxima aventura.